La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Enhorabuena amigos. Hoy la Iglesia celebra el día de la presentación de nuestro Señor Jesucristo. Y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, versículo 22 al 40, nosotros vemos como aquel acontecimiento trascendental llegó al corazón de muchas personas, entre ellos un anciano quien se sintió feliz, se sintió complacido. Yo creo que este hombre estaba esperando el momento, el acontecimiento. Todo el pueblo judío estaba esperando aquel acontecimiento de la venida del Mesías. Y este hombre pronunció unas palabras muy hermosas. Ahora Señor puede dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador. Mis ojos han visto la salvación. Quizás este hombre decía ya puedo morir porque verdaderamente he tenido la dicha de encontrarme con el Hijo de Dios. Yo creo que en esta oportunidad nosotros como cristianos, como católicos, debemos preguntarnos. Señor, verdaderamente mi corazón, mi alma, mi mente, mis sentidos, está dispuesto para pronunciar estas palabras. Señor, puede dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han experimentado a tu Salvador. Porque mis ojos han conocido a tu Salvador. Porque mi vida la he tratado de llevar según la voluntad de tu Salvador. Aquel hombre le manifiesta a María y a José los acontecimientos que vendrá a realizar Jesús. Que la obra de este niño que estaba allí en pañales se verá reflejada en la salvación del género humano. Este hombre ya estaba profetizando. Allí este anciano se convertía en un profeta porque ya estaba anunciando que él era el Hijo de Dios. Yo creo que nosotros como cristianos, nosotros como católicos, debemos demostrar esa misma alegría al sentir que verdaderamente nosotros somos seguidores de Jesús. De que nosotros nacimos posterior a Jesús y que él nos da las propuestas de vida para saber qué debo hacer con mi vida, hacia dónde me debo conducir y cuál es el camino que me va a llevar a mí a la eterna felicidad. Sintámonos felices de este llamado. Sintámonos felices de pertenecer a ese número de los elegidos de nuestro Señor Jesucristo. Este es el momento, esta es la oportunidad de nosotros decir estas palabras. Ahora Señor, según tu promesa puede dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han experimentado, han vivido y han sentido a esa persona de Jesucristo. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? A través de una eucaristía. ¿Quién de ustedes al comulgar, al recibir a Jesús en eucaristía, al ver al sacerdote levantar el pan, que es el mismo Cristo, dice, no, ya, este es el Salvador, esto era todo lo que yo necesitaba en mi vida, ya no me importa más nada. Yo creo que allí es donde nosotros manifestamos que realmente lo más importante, lo más poderoso, lo más trascendental, lo que mayor felicidad da a nuestras vidas es la experiencia de Jesús. Vívámoslo, abracémoslo, recibámoslo y verdaderamente tendremos nosotros un gozo, una plenitud en la presencia de Jesús. La bendición para todos ustedes del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hijo y Espíritu Santo.